Bueno, ahora estoy esperando a la profesora Inés Guzmán, que va a hacer el aporte, va a transmitir el aporte que hace el psicoanálisis en relación a la criminalidad. Hasta ahora, así como venimos desarrollando el objeto de estudio, ya hemos visto los aportes de la sociología, ahora vamos a ver los aportes del psicoanálisis y el jueves vamos a ver los aportes de la antropología al fenómeno de la criminalidad. Entonces, es muy importante que ustedes vayan tratando de tomar la dimensión de las distintas explicaciones que se dan sobre el tema, porque eso va a colaborar muchísimo con la comprensión que tengan desde las corrientes criminológicas, que ustedes ya empezaron a trabajar, cuando vean, por ejemplo, la corriente interaccionista, van a empezar a surgir todos los aportes de los sociólogos, la teoría de la anomia, de la asociación diferencial, la teoría de Berto, ¿sí? Todos estos elementos ustedes lo van a ir enriqueciendo a medida que vayamos avanzando en el año. Bueno, como desde el aporte de la clínica, por ejemplo, van a ver cómo se trabaja con otros autores que más adelante lo vamos a desarrollar como PINATEL, inclusive cómo se empiezan a superponer algunos conceptos y algunas ideas sobre la influencia que tiene el contexto sociocultural, en el desarrollo de la personalidad, saciolecer algunas de las críticas que se le hace a la criminología clínica, que ustedes ya la van a ir desarrollando, de que no tomamos cuenta los aspectos sociales que hacen al fenómeno delictivo. En realidad es una crítica relativa porque los aspectos sociales que no se toman en cuenta son desde la explicación sociológica del fenómeno delictivo tal cual lo hace la sociología, pero sí se hacen aportes desde los factores socioculturales que van tallando en la estructura de la personalidad. Inclusive las valoraciones del contexto, las valoraciones familiares, esto que les digo siempre que en psicología jurídica se nota muchísimo más quizás en otros campos donde uno ya tiene un cuerpo de valor y una conceptualización específica acerca de cosas que tienen que ver con cómo hemos sido criados las ideologías familiares, las creencias, los valores que se van transmitiendo y que cada uno de ustedes es muy posible que tenga una concepción diferente acerca de por qué pasan los acontecimientos que se relacionan con la violencia. Bueno, todo esto va a ir marcando y ya con los aportes de la antropología se ven con mucha más claridad cómo estos aspectos del entorno van a ir influyendo en la posibilidad inclusive de prevenir la conducta, que no siempre se necesita una ley para esto, por lo menos en las sociedades primitivas así no era, y cómo desde la dinámica social se pueden gestar también los fenómenos de prevención y no solamente fenómenos de transgresión, que esto es algo de lo que venimos hablando permanentemente, el corrimiento que tenemos en la dinámica social para prevenir los fenómenos delictivos. Estamos delegando toda la prevención en las instituciones y en el control externo, lo cual nos aleja un poco de nuestra propia madurez y la convivencia con nuestros padres. Bueno, poco eso. El jueves vamos a ver los aportes de la antropología, así que el que pueda venir les recomiendo que venga. De todas formas, estos elementos que estamos transmitiendo en estas clases lo pueden sacar del manual de introducción a la criminología de Itama Fiori, que es la que, si bien no es solo lo único que se trabaja, pero es lo más claro conceptualmente para que ustedes lo puedan tener como referente. Gracias. 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 soy la catedral de la Universidad de Cierreguía y les cuate un poco. Cuánto tiempo hacemos trabajando. Bueno, hace mucho tiempo. Además, bueno, trabajé durante mucho tiempo también como psicóloga en las cárceles de Córdoba. Hoy trabaja en la cárcel, pero como sustentro de tratamiento con otras áreas a cargo de parte de psicología y bueno, en la formación un poco del psicólogo trabajando en el área jurídica una de las tareas esenciales que tenemos para aprender es tratar de compatibilizar lo que es el discurso jurídico y el discurso propio de la psicología tomando dentro de la psicología los aportes de distintas escuelas en este caso me ha tocado contarles un poco cuáles son los aportes en general que ha hecho el psicoanálisis a la criminología o bien que la criminología ha tomado de los estudios psicoanalíticos ustedes han visto algo de corrientes, las corrientes de la criminología y obviamente quien más ha tomado dentro de lo que son las corrientes los aportes de psicoanálisis es la corriente clínica así que bueno, de todas maneras ustedes a los autores psicoanalíticos los van a ver más adelante los prácticos en más detalle lo que yo quiero es darles un poco un panorama general de qué aportes ha tomado la criminología del psicoanálisis bien, el aporte esencial que ha tomado la criminología del psicoanálisis es lograr una interpretación más profunda de la persona que comete el hecho delictivo de ahí que es una perspectiva más clínica porque estamos hablando del individuo delincuente más profunda de lo que se venía haciendo hasta el momento en que el psicoanálisis comienza a aportar que fue el hecho por 1905 y dentro de esa interpretación profunda fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el inconsciente a partir de, por supuesto, los que estudian el próstata la dinámica inconsciente respecto de dos cosas fundamentalmente uno, lo que es la condición del hecho es decir, qué hay del inconsciente de los sujetos cuando cometen un hecho delictivo y por otra parte, qué hay en la búsqueda de un cántico ¿Por qué hablamos de la búsqueda del castigo? Bueno, vamos a ver cómo Freud introduce esta línea de pensamiento de qué hay personas que delinquen justamente porque lo que buscan es el castigo y no el objeto propio del delito Bien, los aportes del psicoanálisis se basan entonces en tres temas fundamentales que son, por un lado, el inconsciente por otro lado, la teoría de las funciones sobre todo en la cuestión de las funciones agresivas y sexuales y el destino de la punción que en algunas ocasiones suele dirigirse hacia el exterior con actos agresivos y violentos el psicoanálisis nos ayuda a entender algunos casos particulares sobre todo donde hay un empleo importante de la violencia y finalmente todo lo que tiene que ver con el complejo de Edipo en tanto que es el punto de origen del deseo y del sentimiento inconsciente de culpabilidad Respecto de esto del sentimiento inconsciente de culpabilidad es un desarrollo que hace Freud de un tipo particular de delincuentes que como les decía recién digamos, orienta a sus acciones más que a buscar el objeto del delito a buscar un castigo ¿Puedo? Bien Otra de las cuestiones importantes dentro de lo que son los aportes del psicoanálisis es el estudio de las motivaciones nos preguntamos cuando hablamos de motivación ¿Qué lleva a una persona a cometer un hecho delictivo? ¿Por qué lo hizo? Esa es una pregunta que generalmente en la práctica se le hace a los psicólogos cuando alguien roba no tanto pero cuando alguien comete un hecho más aberrante o más difícil de comprender como alguien que mata a sus hijos o alguien que viola a sus nietos le preguntan al psicólogo bueno, pero ¿y por qué lo hizo? y si el psicólogo va a preguntarle al sujeto bueno, pero yo sé por qué lo hizo eso porque está acá el sujeto puede dar cuenta de algunas cosas como racionalizaciones por ahí y muchas veces operan allí mecanismos de defensa que se traducen en racionalizaciones acerca de aquellos motivos que pudieron haber operado en la hora de cometer el hecho pero a partir de los estudios psicoanalíticos sabemos que muchas veces hay motivaciones inconscientes que no el sujeto es que el sujeto no va a poder dar cuenta porque ni él las conoce ¿sí? entonces requieren de una interpretación más profunda justamente acerca de esa pregunta que nos hacemos siempre de por qué cometió el hecho delictivo esta pregunta de por qué alguien comete un hecho delictivo es importante porque si nosotros pensamos que la persona que cometió el hecho delictivo necesita de alguna manera un tratamiento ¿sí? y este es un enfoque clínico para revertir justamente los que lo llegó a denigir tenemos que tener un diagnóstico acerca de por qué lo hizo un diagnóstico criminológico que sea lo más integral posible y dentro de las posibilidades lo más profundo bien la posición del del psicoanálisis digamos el hecho de que el psicoanálisis comience a a tener algún tipo de influencia dentro de lo que es la criminología es importante ¿por qué? porque dentro de la corriente clínica a la cual se la pensaba de biologista positivista con una una postura digamos de lo que ha sido lombroso que ustedes lo habrán escuchado nombrar con su psicología y demás aparece el psicoanálisis y a partir justamente del estudio de las motivaciones inconscientes del delito y de las funciones especialmente agresivas y sexuales va a demostrar que cualquier persona puede llegar a cometer una conducta desviada llámese criminal o antisocial esto rompe un poco con el positivismo anterior en donde determinadas personas con tales características eran los posibles delincuentes el resto no la casuística hoy venimos acá en el tiempo nos muestra que efectivamente esto es así ¿si? si nosotros hoy vamos a visitar una cárcel vamos a ver que hay una gran población que ya lo vamos a ver a raíz de estudiar el interaccionismo que es la población que más capta el sistema que son personas jóvenes varones que pertenecen a un determinado sector social y que en general están vinculados a hechos delitos contra la propiedad el robo fundamentalmente pero vamos a ver una amplia población de personas que nunca tuvieron antes nada que ver con ningún tipo de vinculación con los delictivos y que están allí por haber cometido algún hecho que ni ellos mismos jamás se hubieran imaginado lo que iban a cometer por ejemplo las personas que estaban por haber matado a su pareja personas que nunca tuvieron vinculación ni su familia ni el entorno no hay nada que los conecte con el delito y están cumpliendo una condena larga por un delito grave entonces hay un montón de gente que no entra dentro de los cánones digamos del prototipo del delincuente que nos señala el interaccionismo dice Freud que todos tenemos una predisposición latente a la criminalidad porque todos tenemos impulsos agresivos y en algún momento en determinadas circunstancias podemos llegar a poner en acto eso es mi punto ¿sí? una pregunta ¿todavía hablo directamente de delincuentes? ¿o es algo que la criminología toma de sus aportes para... ahí lo vemos en 1915 delincuente por sentimiento de culpabilidad ahora lo vemos bien en esta misma línea de pensamiento es decir de romper con algunas cuestiones que traía la vieja criminología clínica prueba sostener que entre los fenómenos normales y los patológicos solo hay una diferencia cuantitativa o sea de intensidad que surge a partir de esto y esto sí es una inferencia posterior que no hay un cuadro patológico que nosotros podamos asociar directamente y linealmente con el delincuente ¿sí? si nosotros tomáramos psicodiagnósticos a toda la población condenada daríamos con que tenemos múltiples estructuras de personalidad ¿sí? si bien hay una estructura que por ahí tiene mayor incidencia pero que es la psicopatía de la cual Freud nunca habló en general tenemos muchas personalidades que adolecen de cierta precariedad tenemos algunas personas que tienen rasgos obsesivos muy marcados personas con características fóbicas tenemos una amplia variedad de cuadros y de personas que tienen vinculación con el negrito en algún momento de su vida y no podemos asociar en forma directa con algún cuadro psicopatológico bien dice el psicoanálisis plantea el psicoanálisis que todas las configuraciones que puede adoptar la vida psíquica hay que buscarlas en el interjuego entre las disposiciones congénitas y las experiencias accidentales ¿vieron a Pinatel ustedes? ¿sí? bueno esto quizás recuerde un poco a Pinatel al texto de Pinatel en donde ustedes van a encontrar que nos habla de un núcleo de la personalidad ¿sí? que se va a formar también a la luz de las primeras experiencias también de la interacción con un medio con una familia con un contexto sociocultural y ese núcleo de la personalidad va a interactuar a su vez con un medio social y lo vamos a ver en detenidas circunstancias por eso por ejemplo Pinatel nos habla del individuo en situación y esto nos realmente a que a que Pinatel ha tomado la diferencia en el superdesarrollo a sus teorías si bien no abandona de todo por supuesto el psicoanálisis es una cuestión de lo que son las disposiciones congénitas que son como sesgos del concivismo si toma en cuenta lo que son las experiencias accidentales y la influencia que tiene el medio en la estructuración del sistema bien respecto a lo que es la teoría de las funciones que le decía que es otro de los temas que aporta el psicoanálisis de recriminología Freud plantea una explicación bastante clara ustedes le tienen ahí en los textos el texto se llama consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte y lo que se plantea en este texto Freud es bueno por qué personas que nunca hubiesen cometido un homicidio cuando van a la guerra son capaces de matar cómo de repente por qué las circunstancias qué circunstancias son las que logran que el individuo pueda regresionar desde lo que ha sido el acceso a la cultura que uno a medida que se va incorporando a la cultura va renunciando según el tipo de análisis a actuales funciones ya sea porque detiene a las figuras de autoridad o bien para tratar de ganar el amor de las figuras de autoridad ese acceso a la cultura se realiza a través de dos mecanismos fundamentales según el tipo análisis que son la represión y la sublimación de estas funciones entonces supongamos yo quiero agredir a alguien porque estoy enojado y puedo o reprimir ese impulso o bien sublimarlo y utilizar esa energía en alguna actividad socialmente aceptable así según Freud el sujeto accede a la cultura ahora ¿qué pasa? cuando hay una guerra de regresión desde la adaptación social hacia las funciones más primitivas ustedes saben que en las guerras no solamente se matan entre enemigos sino que también hay robos hay saqueos hay violaciones o sea en una guerra es como que de alguna manera desata todo lo funcional que los sujetos habían logrado controlar a lo largo de su evolución y de su historia de ahí lo terrible de la guerra generalmente después que pase una guerra nos esperamos que han ocurrido más allá de las muertes propias de la guerra en sí un montón de otros tipo de conductas desadaptadas ni hechos delictivos ni violentos ni aberrantes que no tienen una explicación lógica esa guerra tampoco pero más allá de eso y sin embargo uno dice bueno ¿por qué todo este daño? ¿por qué todo esto? tiene que ver un poco con esta explicación que nos da todos bien decíamos que el psicoanálisis aporta tanto en la línea de tratar de encontrar las motivaciones inconscientes del hecho delictivo como también en la línea respecto de la postura castigo y un poco se preguntan los psicoanalistas ¿qué pasa con el castigo? el castigo se consigue como un producto del deseo colectivo de expiación de los propios sentimientos de culpa que tienen que ver con esas funciones que hablamos recién sexuales y agresivas que están reprimidas no porque estén reprimidas el psicoanálisis desaparecen están entonces forman parte de las fantasías de los deseos que no ponemos en acto ¿sí? y entonces por por no ponerlos en acto justamente generan y estar ahí generan ciertos sentimientos de culpa y es como que se desata por ahí en alguna circunstancia y uno lo escucha cuando por ahí escucha alguna noticia en los medios y demás es tan el deseo de que el culpable sea castigado ¿sí? es como con un compromiso emocional importante ¿sí? más allá de lo racional que uno puede pensar que bueno que al facto de alguna manera tiene una responsabilidad y por esa responsabilidad debe pagar a la sociedad el daño causado muchas veces vemos que hay personas que se se emocionan digamos y tienen un aspecto particular respecto de lo que es la necesidad de castigo el psicoanálisis dice que bueno que esto tiene que ver con este deseo colectivo de creación de ciertas fantasías prohibidas bien ¿cuáles son los textos en los cuales Freud va a desarrollar o cuáles son los textos en los cuales la criminología va a tomar los aportes de Freud estos son respecto del delincuente por sentimiento de culpabilidad lo que me preguntaba la compañera si alguna vez Freud había hablado de delincuentes en este texto delincuente por sentimiento de culpabilidad que lo tiene en el apunte Freud plantea que existen cierto tipo de delincuentes que no son todos cierto tipo de delincuentes que en realidad van a delinquir en función de un sentimiento de culpabilidad inconsciente es decir que lo que van a buscar es el castigo normalmente hay una secuencia que sería cometer un delito sentir culpa en este caso se invierte es decir el sentimiento de culpa está primero ese sentimiento de culpa lo lleva a cometer el hecho delictivo para buscar el castigo invierte de alguna manera lo que antes tenía una secuencia en el lógica en algunos tipos de delincuentes y es importante que ustedes vean ahí que no dice delincuente con sentimiento de culpabilidad dice delincuente con sentimiento de culpabilidad este por en palabrita que siempre los parciales confunden con con remite a la etiología y de nuevo nos situamos en el plano la corriente clínica la etiología es la que nos va a decir por qué el sujeto comete el hecho delictivo en este caso lo que plantea Flore en estos casos es que lo va a cometer por ese deseo de culpabilidad inconsciente porque determinados sujetos podrían llegar a tener un sentimiento de culpabilidad inconsciente lo remite Flore a no haber resuelto adecuadamente el conflicto delincuente plantea Flore bueno ustedes ya lo van a leer también lo tienen en este texto que estas dos tendencias de matar al padre y poseer a la madre edípicas van a permanecer en el sujeto generando un sentimiento de culpabilidad inconsciente el sujeto comete el hecho delictivo y de esta forma liga ese sentimiento de culpabilidad a algo concreto porque efectivamente va a recibir un castigo por eso que sería la búsqueda de castigo la que nos buscaríamos en el principio en este momento no señor estamos en plena clase a las cuatro y media termina la clase gracias bien el otro texto que sigue consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte que es de actualidad no de la actual consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte así plantea lo que les explicaba recién acerca de bueno qué pasa en situación de guerra cómo se regresiona desde el acceso a la cultura hacia un lugar mucho más primitivo y plantea en el texto anterior del delincuente por sentimiento de culpabilidad la existencia de otro tipo de delincuentes que no delinque por sentimiento de culpabilidad sino que van a delinquir porque consideran de alguna manera que su lucha es justa contra la sociedad y no han desarrollado inhibiciones morales sería esto un desarrollo pobre o incompleto de la instancia superchor este tipo de delincuentes este tipo de delincuentes que no habría el desarrollo de delinciones morales es decir que tienen un superchor frágil y que consideran válida su lucha contra los preceptos de la sociedad que sería la ley sería lo que después la psiquiatría va a tomar este tipo de delincuentes y va a denominarlo psicópata si tiene que quedarle claro y esto también para los parciales porque cuando una escribe vivió Freud en ningún momento habla de psicopatía entonces por ahí a veces que eso le pasa que los parciales le ponen delincuentes con sentimiento de culpabilidad mal porque es por y si no el otro tipo los psicópatas marcos que Freud nunca yo les aclaro esa publicidad a lo largo de los años lo vamos bien bien bueno estos serían los textos en los cuales uno puede encontrar aportes desde Freud a la criminología vamos a ver otro autor brevemente llamado Theodor Rey Rey discípulo de Freud aporta sobre el estudio de los indicios y la investigación en el proceso penal les cuento que la ciencia y lo digo en plural a propósito que estudian todo lo que tiene que ver con la investigación de un hecho delictivo están en el ámbito no de la criminología sino de la criminalística específicamente ¿quiénes son los que hacen criminalística? los que levantan las huesas los que de alguna manera estudian el lugar del hecho para poder identificar qué fue lo que pudo haber ocurrido antes de que el hecho se fue culpable y demás Rey hace poco allí y planteó de alguna manera que el crimen perfecto no existe ¿por qué el crimen perfecto no existe? porque generalmente queda algún indicio del hecho cometido señala en esto de dejar indicios cuando alguien va a cometer un hecho delictivo la importancia del inconsciente y junto con la importancia del inconsciente que esta necesidad de autotraición esto que lo lleva al sujeto a autotraicionarse dejar algo en el lugar del hecho el texto que creo que ustedes también lo tienen se llama la tarjeta de visita de criminal es como que el sujeto va a cometer un hecho y deja algo que lo identifica si no ningún hecho sería descubierto es decir si todos los hechos se cometieran en forma exitosa para el delincuente no se podría encontrar el culpable generalmente se encuentra el culpable porque algo de sí va a dejar en el hecho del delincuente por otro lado plantearles en relación al resto de la población que comete el hecho delictivo esta necesidad de descubrir el criminal ¿por qué queremos saber quién es el que cometió el hecho delictivo? para demostrar en algún sentido que quien cometió el hecho delictivo fue otro ¿sí? para poner afuera digamos esa responsabilidad y también explica en su texto por qué la gente tiene tanto interés ¿por qué la gente tiene tanto interés el público en general porque tiene tanto interés en los hechos criminales? si ustedes se ponen a ver televisión van a ver incluso hay programas que se dedican a esto a contar hechos delictivos que incluso no ocurrió hace mucho tiempo y qué pasó y cómo era el autor y quién se supone que es y cómo era la víctima y qué se supone que hizo la víctima para provocar esta víctima y todos esos programas existen porque alguien los ve obviamente porque tienen algún tipo de público si no no existiría es decir hay digamos en el público en general una necesidad de ver esto en virtud de poder alejarlo de mí y verlo como algo de otro esto es importante también porque después lo toman otras corrientes lo toman interaccionistas también cuando en otro sentido le pide a la sociedad que sea a cargo de su criminalidad porque nunca decimos nuestra criminalidad nunca decimos nuestros delincuentes porque son fielmeses son nuestros siempre decimos ellos como para separarnos como para dividirnos y el psicoanálisis aporta esto no son tan ellos porque muchos de los que están presos por haber cometido un hecho delictivo pensaban esto un interno de hecho me decía no puedo creer estar acá porque yo pasaba mira que la calle de Bogotá vino a Río Cuarto a la noche 36 entonces yo me decía yo iba a Río Cuarto pasado por acá y cada vez que pasaba decía ¿cómo no le ponen una bomba y le matan a todos? y ahora estoy acá no lo puedo decir no lo puedo decir bueno esto nos da cuenta un poco que lo que plantea el psicoanálisis es así porque que nosotros nos dicen delincuentes ahí nomás tendemos a pensar en un prototipo ¿sí? en una persona con determinadas características y con una historia delictiva particular y no todos los sujetos que comencen estos delictivos tienen una historia previa relacionada al delito y no todos presentan las características o el perfil del delincuente al que nosotros estamos acostumbrados es importante poder ver estos aportes del psicoanálisis a la corriente clínica y a la luz también de los planteos de la corriente interaccionista porque ahí podemos ver como no son excluyentes sino que justamente se complementan bien otros autores Alexander el estado está mal el estado no el estado del Alexander el psicoanalista está oscurista otras personas toman también los aportes de Freud sobre todo a partir del delincuente por sustituimiento de culpabilidad y plantean primero que no hay una diferencia biológica ni psicológica entre el delincuente y el hombre normal ya cuando nosotros decimos el delincuente y el hombre normal de alguna manera estamos diciendo que el delincuente no es un hombre normal ¿no? pero bueno es un buen lapsus de ellos ¿por qué? porque venimos de una clínica positivista ¿sí? y esto es un poco la puerta que permite salir de esa rigidez no se olviden que el planteo clínico es que el delincuente era un sujeto enfermo venimos de ahí pero justamente lo que ellos plantean es que en realidad no hay diferencias entre el delincuente y el no delincuente diferencias en el sentido biológico y psicológico dicen ellos que la diferencia se va a plantear en el devenir de las circunstancias de la vida ¿sí? y hacen mucho hincapié en las distintas etapas evolutivas tomando las etapas evolutivas de Freud y explicando qué cosas que puedan pasar en cada una de esas etapas pueden dar origen a futuro en una conducta antisocial o que van a encontrar el planteo esencial que ellos hacen en virtud de esto es que la educación es lo que va a permitir al sujeto controlar adecuadamente sus funciones agresivas ellos dicen que en la primera etapa de la vida no hay ninguna diferencia entre un niño que no va a delincuente nunca con un niño que va a hacer delincuente a futuro lo que va a determinar determinar no pero quizás predisponer va a ser la educación que el niño vendrá recibiendo en cada una de esas etapas y plantea que todos la primera infracción a las normas que cometemos todos son las normas de higiene que es esto cuando la mamá el papá le quieren enseñar a la nena dejar los pañales entonces quieren enseñar que controle los espintes miren lo que le estamos pidiendo al niño que controle sus órganos internos y miren si esto no es un ingreso a la cultura ¿para qué? para que se adecuadamente evacúen adecuadamente sus heces en el lugar en que los adultos se lo piden ¿cómo se produce este proceso? con el estado y el rollo el niño tiene que hacer un esfuerzo muy grande de control justamente el control de fintes de sus órganos internos para poder agradar a los adultos ¿se acuerdan de eso que veíamos al principio cuando veíamos los aportes del psicoanálisis? o bien para evitar el enojo de sus adultos ¿por qué? porque cuando se hace encima se enojan y cuando pide patina el baño nos ponemos todos contentos dicen Alexander está bueno ahí está es el primer siembrantamiento de la norma externa que no todos cometemos en algún momento nos hacemos piso nos montemos caca cuando somos psiquistas y ahí quebrantamos una norma ¿por qué? porque la norma es externa el sujeto tiene que aprender la norma y tiene que aprender adecuarse a ello ¿para qué lo hace? ¿por qué lo hace? por lo que recibe del exterior o bien un castigo trata de evitarlo o bien agrado muestras de afecto de cariño que es lo que quiere lograr bien estos autores plantean la diferencia existente entre la neurosis y la criminalidad dicen como decía recién que esta diferencia es el resultado de un proceso de adaptación social ¿qué ocurre? el neurótico de acuerdo con estos autores va a resolver los conflictos sus conflictos internos a través de fantasías y de síntomas en este caso la represión es exitosa ¿sí? porque el sujeto tiene un conflicto con su novia entonces puede llegar a fantasear que la mata pero no la mata y en ese sentido la represión es exitosa en cambio en el delincuente los conflictos se resuelven a través de un acto lo que hace el delincuente es liberar tensiones y lo hace a través de actos agresivos entonces de acuerdo con estos autores lo que el problema digamos del delincuente es el fracaso de la represión no logra reprimir adecuadamente sus impulsos ¿qué impulsos? los impulsos agresivos fundamentalmente y en algunos casos los impulsos sexuales estos autores hablan de actos yo les puse paso al acto para que ustedes también entiendan esta cuestión que ustedes han visto en financiera pueden ir relacionando con ser estamos en el terreno de la clínica y por eso hablamos del acto ¿es lo mismo que el psico antes de la clínica? no 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 cuando nos referimos al paso al acto de PINATEL hablamos de una disposición de la persona que es la que le permite sortear la norma y cometer el acto ¿sí? por eso hablamos del fracaso de la represión es que generalmente nosotros la norma para nosotros es un límite ¿sí? hay personas que respetan ese límite y hay otras que no se lo sortean y pasan al acto por ejemplo yo le digo a mí qué linda mochila que tiene esa chica me gustaría tenerla a mí pero puedo decir bueno no aleta o sea ni lo pienso que me la voy a llevar o bien como me gustaría salto digamos la norma y se la rompo ¿sí? entonces el paso al acto tiene que ver más con la la incapacidad de prever las consecuencias de los actos con la dificultad para controlar el impulso con el egocentrismo con la indiferencia afectiva tiene que ver con todo esto en realidad la teoría del paso al acto es una teoría de final 6 no es el acto no bueno y tiene que ver exactamente con los delincuentes bien Alexander y Stout presentan una clasificación y de nuevo acá estamos en el terreno del positivismo clasificando a los delincuentes pero presentan una clasificación eso se llama indiscriminales porque bueno es el lenguaje que se usa que se usaba nosotros usamos la palabra delincuente delincuente bueno esta clasificación que presentan ellos en realidad es bastante útil a los fines útil incluso en la actualidad porque hay cosas que hay a muerte que se han realizado hace mucho tiempo y que quizás a la fecha están desactualizados en este caso es útil justamente para este primer acercamiento que están haciendo ustedes a temas como para tratar de visualizar distintos tipos de etiologías es decir distintas causas por las cuales una persona puede llegar a cometer un hecho adictivo van a dividir a los delincuentes en dos grandes grupos por ahí en el texto está un poco mezclado la redacción y no se entiende porque es importante que si puedan entender esto dos grandes grupos como los delincuentes crónicos ¿quiénes son los delincuentes crónicos? aquellos que cometen hechos delictivos a repetición nosotros los llamamos los reincidentes personas que reinciden en el delito o que tienen una tendencia a reincidir y por otro lado los agudos que son aquellas personas que no han cometido ningún hecho delictivo y en un momento particular cometen un hecho y tienen pocas posibilidades a nuestros ojos de reincidir ¿por qué? porque tiene que ver con las circunstancias en las cuales se comete el hecho delictivo dentro de los crónicos plantea tres tipos de delincuentes uno serían los neuróticos que tienen una etiología psicológica es decir que la causa por la cual cometen los hechos delictivos es algún tipo de trastorno psicológico ¿cómo lo plantean ellos? como un conflicto dicen ellos entre las instancias sociales y asociales de la personalidad como un conflicto entre yo y el superyo dentro de los neuróticos entrarían por ejemplo los delincuentes por sentimiento de culpabilidad de Freud si delinque por un sentimiento de culpabilidad es porque hay algún algún trastorno en el orden de la estructura psíquica o de la dinámica psíquica que los lleva a delincir después están los delincuentes normales se llaman así normales porque no son personas que presenten algún tipo de trastorno a nivel psicológico la etiología en este caso la causa que los lleva a delincir tiene que ver con el medio social al cual pertenecen es decir personas que nacieron y crecieron en un medio criminógeno obviamente van a tomar los valores de ese medio ¿si? entonces uno podría decir en la estructuración del psiquismo que de alguna manera tiene que ver con la introyección de las figuras de autoridad va a estar en su pie identificado con figuras criminógenas en donde lo que es bueno y lo que es malo no va a ser igual que el resto de la sociedad ¿si? entonces por ejemplo un niño que crece en un medio criminógeno de su papá es delincuente su hermano mayor son delincuente su tío son delincuente va a tener otros valores va a tener un superyo estructurado de otra manera con otro contenido pero eso no quiere decir que esté mal estructurado las normas interpretadas van a ser otras ¿si? entonces no hay una cuestión patológica la estructuración es normal lo que pasa es que ha crecido en un medio criminógeno por ejemplo si alguien crece en una familia mafiosa va a tener normas ligadas a la mafia tanto en lo que se refiere a cuestiones que hay que respetar como otras cuestiones que van en contra de las leyes sobre las normas sociales bien en este grupo podemos encontrar a la gran mayoría de las delincuentes ¿si? a aquellos que por ahí describí al principio es decir personas jóvenes de gran masa ¿si? de las personas que conforman la población penal personas que han crecido en medios los cuales el delito no es algo raro no es algo extraño y que desde chiquitos manejan la posibilidad de que algún día van a nalgar incluso manejan la posibilidad de morir en un expeditivo no es algo que les resulte como como ajeno y un tercer tipo dentro de los crónicos que son aquellas personas que presiden algún tipo de trastorno orgánico de base de acento mágico funcional que los puede llevar a cometer el hecho delincuente algunas de las cuestiones planteadas en este sentido he dado un poco de lado a lo largo del tiempo pero la casística nos dice que personas que tienen un compromiso orgánico con sustancias psicoactivas muchas veces cometen hechos delictivos que tienen que ver con el compromiso con la sustancia entonces las personas muy adictas cometen estos delictos fundamentalmente por dos razones algunos porque no logran dimensionar la gravedad de sus actos en ese momento y otras personas que delinquen porque necesitan el producto el delito el dinero para sostener la adicción son tipos distintos que habrá que que verlo más en profundidad más adelante pero que bueno que tienen un compromiso orgánico importante con los sustancias y después están los agudos que son aquellos sujetos que van a cometer un hecho delictivo en función de las circunstancias particulares las cuales se encontraban al momento de cometer el hecho un caso que ha tomado al estado público en su momento por ejemplo un chico salió de bailar se subió un auto con los amigos y en el viaje de vuelta chocó se dio vuelta había tomado alcohol no sabía manejar bien o sea que esta conducta irresponsable de este momento tuvo que ver las circunstancias particulares que sucedieron y los hechos en que esta persona matara a otros no es el protótipo por eso digo no es el protótipo del delincuente pero son circunstancias particulares y dicen son circunstancias tales en las cuales cualquier persona en esas circunstancias podría llegar a cometer una efectividad otro hecho que por ahí condiciona son aquellos en los cuales por ahí hay alguien de peligro por ejemplo alguien amenaza a un hijo o alguien muy querido y uno puede llegar a actuar violentamente y matar a esa persona es lo circunstancial lo predominante ahora de tratar de entender por qué es un hito con el hecho delictivo ya no tanto las características personales sino las características de la circunstancia de la circunstancia y volvemos a tomar opinantes se acuerda que para entender un hecho delictivo hay que entender al sufrieto en situación porque muchas veces las situaciones condicionan la condición de sus delictivos bueno otro autor que va a aportar desde el psicoanálisis a la criminología hasta acá entienden ¿está siendo claro? bien les traigo un sencillo a la educación a ver Alfred Adler hace planteos desde lo que es la psicología individual él toma tres aspectos que tienen que ver con los sentimientos de inferioridad que todos traemos al nacer los impulsos de poderío se pueden ver incluso en los niños chiquitos cuando quieren apoderarse del juguete del niño de tal lado que nos acompañan desde chico y el sentimiento de comunidad que es algo que vamos desarrollando a medida que vamos creciendo y que nos vamos socializando fundamentalmente lo comenzamos a desarrollar cuando pasamos a formar parte de grupos como por ejemplo en la escuela plantea Adler que las cuestiones de la vida están subordinadas a tres aspectos la vida social el trabajo y el amor ¿cómo regulemos nosotros? los sentimientos de inferioridad impulsos de poderío y sentimientos de comunidad en nuestra vida social en el trabajo y en el amor van a marcar lo que es nuestro estilo de vida este es el planteo general muy específico que hace Adler y que es interesante para la criminología porque dice él que un estilo de vida desajustado sumado a situaciones externas puede llevarnos a cometer hechos de que sí ¿cómo sería este camino digamos de que llegáramos a cometer un hecho adictivo porque se pueden extinguir los sentimientos de comunidad es decir los sentimientos de comunidad van a contramano de negociar de dirigen hay cuestiones culturales por ejemplo hoy en la cultura postmoderna digamos está más conservado el individualismo y va el sentimiento digamos lo comunitario ¿sí? lo grupal estos sentimientos de comunidad de nosotros ¿sí? del grupo de la sociedad son los que nos llevan de alguna manera a tener comunidades solidarias altruistas a ponernos en el lugar del otro a ser empáticos y es lo que el postmodernismo nos está digamos de alguna manera llevando hacia todo lo contrario que tiene que ver con el individualismo con todas mis necesidades o no puedo no sé no me importa es como otra posición y exacerbar los impulsos de poderío eso es algo que también nos ocurre porque estas teorías de Adler están más ligadas a las cuestiones también culturales es decir todos queremos tener poder acceder a lugares cosas que en realidad no sirven ¿para qué? para mitigar esos sentimientos de inferioridad si tengo voy a hacer más hay una cultura del consumismo que nos lleva a confundir lo que es ser con tener y sobre todo en los jóvenes los jóvenes adolescentes que sienten que si tienen una determinada cosa van a ser más entonces por tener eso para poder sentir que soy más me olvido de que el otro por ahí lo necesito y de ahí devienen ciertas conductas definitivas según nuestro autor que es a este lado esos factores exógenos de los que habla son condiciones de vida situaciones particulares también la cultura no se va a situaciones en las cuales se deja de lado digamos todo lo que es lo comunitario el sentimiento de la comunidad y demás que el libro que al final te mencionaba como diferencia efectiva falta de capacidad de ponerme en el lugar del otro y priorizar mis propias necesidades por encima de los problemas bueno estos son otros autores que hacen algún aporte en la criminología o bien de los cuales la criminología toma algunas cuestiones para explicar el hecho lo más importante porque ya no los quiero cansar tanto Ana Freud va a estudiar los niños institucionalizados durante la guerra que son niños que no estaban ni con su mamá ni con su papá por lo tanto desarrollaban ciertas conductas y se notaba que desarrollaban conductas hostiles conductas de apoderamiento de cosas que no les pertenecían o bien depresión y lo va a relacionar con la imposibilidad por un lado de introscretar la ley materna y de desarrollar mecanismos de defensa adecuados frente a situaciones que podrían vivenciar como agresivas Melanie Klein hace un aporte importante planteando que la severidad del super show la introscretación de imagos parentales muy agresivos lo que llevaba a los niños porque yo trabajaba con niños muy chiquitos a cometer conductas que iban en contra de las normas y de las pautas Winnicott hace otro importante que es el concepto de deprivación escribió un libro que se llama Deprivación y Delincuencia que justamente plantea como las experiencias de deprivación pueden estar relacionadas con la condición de hechos delictivos ahora ¿qué es la deprivación? es realmente dejar a perder dejar de tener o perder algo que se tuvo porque Bobby por ejemplo habla de deprivación y Winnicott de deprivación es decir la deprivación realiza que hay un sujeto que ha tenido un ambiente lo suficientemente bueno como para desarrollar sus potencialidades y por alguna razón lo ha perdido los niños estamos hablando de la etapa de la guerra la segunda guerra por guerra entonces muchos niños perdían el ambiente suficientemente bueno que habían tenido y ya no lo tenían más esa experiencia de deprivación puede llevar al sujeto a conductas de robo y de daño la explicación de por qué serían este tipo de porciones Bobby también habla de experiencias de privación de un contacto afectivo jugadero y estable entre el niño y la madre y como esta falta puede llegar a instruir en el desarrollo y a generar esto de las diferencias afectivas es decir al no haber recibido el afecto licitario o haber sido privado de ese afecto durante un tiempo presentan dificultades para entablar la subafectiva con el otro por lo tanto puedo hacerle daño porque no le importa digamos bien en principio creo que eso sería como menos todo no sé si tienen alguna otra cosa no sé si tienen alguna pregunta esta parte es confundente pero bueno es importante que después lo van a rever a lo largo del año con práctica bueno